Para la gente que no se lo sabe, ahora lo tienen que aprender. Así canta todo el pulmón, así la pasamos linda entre todos y compartimos un poquito de música. Dice así. ¡Para que salió lindo el corito, hermano, eh! ¡Son álpenos ustedes, mira! No podemos esperar menos el neusquero, ¿no? Obviamente que no. Pero si salió lindo, ahora tiene que salir mejor, ¿eh? La gente que no se lo sabía se lo aprendió, si fue sencillito, de tanto, tanto amor nomás. Si no la cachaste, no sé. Fíjate en la casa. ¡Vamos todos juntos! Dice así. Perdóname mi amor, por empeñarte tanto, tanto amor, por empeñarte tanto, tanto amor, exigirte tanto, tanto amor. ¡Soy yo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Dime que me extraña, a mi corazón le falta un poco de amor, un poco de soñor, un poco de calor, es que no te habéis creído.